Música Un proyecto de apicultura que hace parte del desarrollo local sostenible financiado por la Unión Europea se está llevando a cabo en la Encarnación, un proyecto de parques nacionales donde también se encuentra articulado Corpuraba y la administración municipal. El proyecto comprende el apoyo a una iniciativa que ya está implementada en el municipio hace varios años, la Miel Cacique Toné, en donde consiste en un apoyo de insumos y materiales logísticos de todo lo que es el apoyo a la apicultura. Realizando el acompañamiento de estas actividades que nos permiten fortalecer todo el sector productivo que está dentro de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Urrao. Recordemos que las abejas son muy importantes para el equilibrio ecosistémico y que a través de la polinización realizan esa actividad en el 70% de todas nuestras plantas. Fomentando el cuidado de los ecosistemas y la importancia que tienen estos animalitos en los cultivos de aguacate. De esta iniciativa también hacen parte familias que con este emprendimiento ven una alternativa para obtener recursos que pueden ayudar al sustento diario del hogar. Es importante resaltar que el proyecto de desarrollo local sostenible incluye otra fase que es el apoyo a nueve familias más mediante unos acuerdos de conservación donde las familias que están alrededor del parque, zona de amortiguación, también van a implementar la apicultura como una forma de vida. El beneficio que nos da nosotros es en la parte económica, aparte del apoyo y el aporte tan importante que ellas hacen para la conservación del medio ambiente. Entre los muchos aportes de las abejas también cabe mencionar que la tercera parte de la polinización que estas realizan es usado para el consumo humano. Así que potenciar la conservación de esta especie a través de este tipo de proyectos es de gran importancia para la vida del ser humano y del medio ambiente en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!